Cambio de tema. ¿Estaría usted a favor de un pasaporte de inmunidad? Lo han llamado así en el caso de que, bueno, pues como es su caso, por ejemplo, ya ha pasado la enfermedad, estaría a priori inmunizado y tendría una tarjeta en la que se le podría dar, bueno, carta libre para circular. Bueno, antes de manifestarme a favor o en contra del carnet de inmunidad, todavía no sabemos si esta enfermedad deja inmunidad duradera. Esta enfermedad en diciembre no existía, no la conocíamos. O mejor dicho, no sabíamos si existía, no la conocíamos. Y no sabemos si va a dejar inmunidad duradera. Por tanto, hablar de carnes de inmunidad no es, desde un punto de vista técnico y científico, no es muy acertado. Porque no sabemos cómo se va a comportar la respuesta inmunitaria de las personas. Dicho eso, no, yo estoy en contra. Estoy en contra porque yo viví la explosión del SIDA en España. Yo era médico residente cuando empezó el SIDA en España y en aquella ocasión sí se hizo algo parecido. Y eso generó unas discriminaciones sociales enormes. Porque que alguien tenga un carnet que acredite que es inmune, suponiendo que eso fuera cierto, significa que quien no lo tiene no lo es. Y se le puede penalizar laboralmente o socialmente si no tiene ese carnet. A mí me parece que, no sé si tiene alguna ventaja, pero desde luego tiene muchísimos más inconvenientes, yo creo que no es una buena medida. El estigma, digamos, que es la razón principal para descartarlo. Además de la imprecisión de saber si realmente uno es inmune o no. Sí, no está claro si inmuniza durante un año, 18 meses o nada. O nada, no lo sabemos. Ya veremos cómo va.